Hola, ideas para vestirte el fin de semana, outfit de fin de semana. ¿Qué tal? Así como bien a gusto, una blusa blanca, unos jeans, bolsita café y unos tacones. Así como cero complicada. Miren, el sombrero le dio un toque especial al look. ¿Qué tal? Uñas oscuras, de tenis, bolsa, blusa blanca. De esas veces a lo mejor el fin de semana, no sé, que vas al mandado, que vas al cine, ¿qué haces el fin de semana? Pues un look así como sencillo, pero bonito. A lo mejor vas a cenar, vas a caminar, vas al parque, al rancho. Miren, aquí como en la naturaleza, los tenis blancos, blusa blanca, un suéter y unos jeans. Blusa blanca, tenis blancos, jeans, miren esta backpack negra y chaquetita. La chaquetita es como de, a ver, como de esas verdes camuflajeadas parece. Miren, miren qué hermoso cabello, blusa blanca de rayitas. Cuidado porque acuérdense que esas rayitas te hacen verte más anchita. Y tenis, jeans y bolsa negra y cinto. Ay no, pero qué cabello tan padrísimo, ¿no creen? Miren nada más, qué hermosura. Ella misma con ese pelazo padrísimo nos presenta otro look. Tenis negros. Miren estos jeans todos megarrotos. O sea, tiene frío de arriba con ese suéter blanco y negro que está padrísimo. Pero ahí abajo no tiene frío. Se lo aguanta porque quiere estar a la moda. Miren, pura ropa clara. Y luego aquí, blusa negra, jeans, ay, pero están como bien grandotes. Bolsa café, el cinto y los zapatos en animal print. Zapatos negros, pantalón de mezclilla. Mirenla, o sea que la blusa negra combina con los zapatos. Estos zapatos son padrísimos. Porque nada más son de metedera, no tienes que andarte más nada. Miren aquí estas botas como de víbora. Ay, pero miren qué curioso tiene la parte de abajo del pantalón. Unos jeans normales, sin cinto y blusa negra, así de simple. Aquí lo que más llama la atención pues serían esas botas y esa terminación del pantalón, definitivamente. Porque el pantalón, miren, está muy normal. Pero esto de aquí como que, qué curioso. Pero ya sabemos, ¿no? Que los pantalones pueden ir rotos, pueden ir sin bastilla, todo eso. Y ella como que le gustan las tiendas de diseñador, pues va saliendo. Pero fíjense, para ir a esa tienda, ella se vistió, ¿cómo iría vestida a una tienda de esas? Pues aquí hay una opción. Blusa blanca, jeans, zapatos y bolsa negra. Colores muy básicos, sencilla, bonita. ¿Qué tal? Aquí ya no combino. Aquí bolsa y zapatos no son del mismo color. Aquí combino zapatos con blusa blanca. Esos zapatos que no traen nada de tacón, a lo mejor también va de compras, va a caminar, va al mall y no se quiere cansar. O a lo mejor tiene niños y para andar detrás de ella. Zapatos blancos. Esta blusa está bien linda porque, vean, no es la común blusa. No, no, no. Esta tiene unas mangas lindas. Tiene una tela diferente aquí. O sea, en los brazos una y acá otra. Vean el pantalón. De mezclilla. Entonces ella también combino lo que son los zapatos y la blusa. La bolsa negra, pues se ve padre. La blusa, pues yo levanto la luz porque se ve... No se ve la blusa tan típica, se ve más linda. Esta también. Miren. Zapatos nudes. Zapatos con pantalón de mezclilla, blusa blanca. Y como que la bolsa combina con los zapatos, ¿no? No es del mismo color, pero pues hay como que se parece un poquito. Miren. Miren los tenis negros, blusa blanca, cinto y bolsa negra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Zapatos negros, blusa negra, bolsa negra. Aquí nada más, miren qué cabello tan bonito. Bien lacio. El saco blanco. Jeans, miren también la bastilla. Blusa blanca, jeans y tenis blancos. Un montón de pulseras. Y miren en el cabello, trae este accesorio. La cara muy, muy natural. Miren aquí los tenis y la blusa blanca. Jeans y suéter. Bueno, este es esos. Cardigan largos. Lentes padrísimos. Miren aquí los botines. El pantalón de mezclilla. La blusa negra, bolsa negra, cinto negro, tenis negro. Aquí lo único es el pantalón de mezclilla. Pero pues combina padrísimo con el negro. Miren, un fin de semana bien a gusto. Con unas sandalias cero tacón, doradas. Con pantalón de mezclilla. La bolsa, pues ahí combina poquito, ¿no? Así como que el colorcito con lo dorado. Como que combina. Y blusa blanca. ¿Qué tal? Bolsa blanca, tenis blancos, un topsito blanco, unos jeans y un saco color menta. Muy intelectual. Espero que les gusten mucho estos outfits de fin de semana. Gracias. Gracias.